Estamos muy contentos de estar de vuelta en la República Dominicana después de mucho tiempo. Hoy que veníamos llegando, nos hemos visto cansados, pero veníamos parados. No entendíamos, porque ha pasado tanto tiempo desde la última vez. En algún momento mi mente decía, seguramente ya nos olvidaron. Pero veas que no, le da mucho gusto vernos así. Y bueno, esto es obvio, pero se los digo, la idea es que hoy se tratamos de estar muy bien. Que se olviden a todos, menos lo que nosotros nos estamos haciendo, únicamente. Salud.